Y aquí todo, porque Luis Mata, y la doble, ahí, buenas noches, así empezamos, y bien, gracias, sí. 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 Me dijeron que no estás contenta Que la maravilla tiene tristeza Esa es la hora de oro en tu prisión, no me va a dar bien tu corazón. Esa es la hora de oro en tu prisión, no me va a dar bien tu corazón. Esa es la hora de oro en tu prisión, no me va a dar bien tu corazón. Esa es la hora de oro en tu prisión, no me va a dar bien tu corazón. Esa es la hora de oro en tu prisión, no me va a dar bien tu corazón. Esa es la hora de oro en tu prisión, no me va a dar bien tu corazón. Esa es la hora de oro en tu prisión, no me va a dar bien tu corazón. Esa es la hora de oro en tu prisión, no me va a dar bien tu corazón. Esa es la hora de oro en tu prisión, no me va a dar bien tu corazón. Esa es la hora de oro en tu prisión, no me va a dar bien tu corazón. Esa es la hora de oro en tu prisión, no me va a dar bien tu corazón. Esa es la hora de oro en tu prisión, no me va a dar bien tu corazón. Esa es la hora de oro en tu prisión, no me va a dar bien tu prisión, no me va a dar bien tu prisión. Esa es la hora de oro en tu prisión, no me va a dar bien tu prisión, no me va a dar bien tu prisión. Fonozada ¡Un aplauso! ¡Cumbia! ¡Y Aguarú! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Upa! 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Vamos! 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 ¡Qué pasó! ¡Vamos! ¡Vamos! La rima de amar, la rima de unidad, es un sentimiento que nace hace rima. La rima de amor, esta primera vez llegó, cuando llegaste tú, en la estrella de locación. La rima de amor, esta primera vez llegó, cuando llegaste tú, en la estrella de locación. La rima de amor, esta primera vez llegó, cuando llegaste tú, en la estrella de locación. La rima de amor, esta primera vez llegó, cuando llegaste tú, en la estrella de locación. La rima de amor, esta primera vez llegó, cuando llegaste tú, en la estrella de locación. La rima de amor, esta primera vez llegó, cuando llegaste tú, en la estrella de locación. La rima de amor, esta primera vez llegó, cuando llegaste tú, en la estrella de locación. La rima de amor, esta primera vez llegó, cuando llegaste tú, en la estrella de locación. La rima de amor, esta primera vez llegó, cuando llegaste tú, en la estrella de locación. La rima de amor, esta primera vez llegó, cuando llegaste tú, en la estrella de locación. La rima de amor, esta primera vez llegó, cuando llegaste tú, en la estrella de locación. La rima de amor, esta primera vez llegó, cuando llegaste tú, en la estrella de locación. la rima de amor, esta primera vez llegó, en la estrella de locación. Vamos a hacer cloaca de latitudes, vamos cada una, vamos con las manos arriba. Venga, 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 y todas las mujeres dando una buena, a ver, vuelta, 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 eso, vamos volando, ustedes hicieron éxito y dicen... ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con la cumbia! ¡Y esta! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ok, quiero grabar! ¡Vamos a bailar! ¡Galmarú! 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 ¡Gracias! 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 ¡Combia, combia, combia! ¡Combia, combia, combia! ¡Combia, combia, combia! ¡Combia, combia, combia, combia! ¡Combia, combia, 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 combia! ¡Combia, 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 combia, combia, combia! ¡Combia, combia, combia! ¡Combia, combia, combia! ¡Combia, combia, combia, combia! ¡Combia, combia, combia! ¡Gracias! 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 ¿Ustedes conocen esta idea? ¡Lo van a cantar con nosotros! ¿ok? ¡Gracias! 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 A ver ustedes, ¿cómo se oye fuerte? 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 El que saca loco a poco de tu sobrería, que estará demasiado en tu piel en tu pelo, que daré lo más rápido en tu cerebro, que despega la cosa buena, aún no es bien, ser todo en tu vida. El que no está en tu piel, que todo es, tu pelo y todo, yo lo juro, 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 yo lo juro. El que no está en tu piel, que es lo juro, yo 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 lo juro. El que no está en tu piel, sabe dar y mentiría lo juro, lo juro, yo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!